Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo encaja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿Pasó? Perdón, perdón. Bueno, incidentes, incidentes. Están agrediendo, están entrando, tirando bombas. Están tirando bombas contra el... Están tirando bombas, están rompiendo todo. Vamos, vamos, vamos. Muestren, muestren. Muestren. Mirá cómo han roto todo. Estamos haciendo la nota. Mirá. Mirá cómo han roto. Es tremendo. Un atentado tremendo contra el NED de Ateneo, donde estamos transmitiendo en vivo. Un grupo irrumpió de pronto. Irrumpió un grupo de pronto. Siguen tirando pedradas. Cuidado, cuidado. Cuidado. Están tirando piedradas un grupo de violentos. Un grupo de violentos. Lo mandó Patricia Bullrich. No lo dudes. ¿Sabés por qué? Porque no se bancan que estemos descubriendo la verdad. Eso es lo que pasa, ¿sabés, Gustavo? Fue la ministra Bullrich. La hago responsable públicamente. De que es... ¿Quién mandó a esto hacer este desastre? Fílmenlo, Gustavo. Vamos a ver si llegamos hasta la esquina, por favor. Es tremendo. Estábamos haciendo el reportaje con Víctor Heredia. Y irrumpieron en forma violenta. Atacando. Rompieron las puertas del teatro. Destrozaron las puertas del teatro. Allá hay. A ver, a ver. Vamos. A ver. Allá han detenido a uno, aparentemente. Ahí, ahí está. Ahí sigue, vamos. A ver, vamos. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Juan? No, miraron a unos pibes y tiraron piedra. ¿De dónde eran estos pibes? No, no los vimos, no los vimos. Pero rompieron todo. Agredieron, además, rompieron todo. Estaba adentro ahí, pero no me gusta que entre muchos le peguen a uno. Es una reacción natural. ¿Estaban identificados con algún grupo estas personas? No, no, nadie los vio. De repente se pusieron a la tía piedra. ¿Porque realizaron pintadas también en la puerta del teatro? De repente se rompieron los vidrios.